Dentro del mismo rubro vamos a recibir público presente y señores del jurado a la participante número 7 llega representando a sede Oberá Misiones su nombre Carla Weber cantará en primer lugar canción del jangadero chamamé canción de Eduardo Falú y Jaime Dávalos y luego Mis Noches Sin Ti por año de Demetri Ortiz sobre el escenario participante 7 rubro solista vocal por Oberá Misiones Carla Weber Misiones 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 Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el peso de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. Sangadero, sangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero. Que buscando el horizonte bajará. ¡Gracias! Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me eleva al más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de un barro fabulosa, lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Cangadero, canadero. Cangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero. Con el ánimo del agua que se va, desde el fondo del obraje maderero. Con el ánimo del agua que se va. Cangadero, con el ánimo del agua que se va. ¡Gracias!